Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como eliminar mis cuentas de redes sociales, tanto Facebook, Instagram, Twitter o Pinterest. Cuando nos creamos una cuenta en alguna red social, por lo general pensamos que jamás nos vamos a aburrir de ellas, y que siempre estaremos al tanto de todas innovaciones que este saque a la luz. No obstante, esa no es más que una ilusión que se crea en nosotros por la emoción de experimentar algo nuevo. Pero con el tiempo las aplicaciones y las redes sociales, que en un tiempo fueron populares, se convierten en una monotonía tediosa, en la cual ya no ves ningún tipo de información que te atraiga o te entretenga. Por eso quizás tomes la decisión de eliminar las cuentas personales de estas redes sociales. Así que debes quedarte en este video. Comencemos. En la mayoría de los casos, eliminar nuestras cuentas personales de alguna red social suele ser tedioso y casi imposible, ya que en algunas de las redes sociales más concurridas, la verdad es que esconden muy bien este tipo de opciones, a causa de que no les conviene que sus usuarios disminuyan. Es por eso que se recomienda una web llamada JustDeleteMe. Esta web te brinda una manera aún más fácil de eliminar las cuentas de tus redes sociales. Así que el primer paso es dirigirte a esa web. Una vez entres en la página web, te darás cuenta que existe una gran lista de redes sociales. Y cada una de ellas tiene un color distinto. El color significa la dificultad de eliminar la cuenta. El verde es fácil, el amarillo es medio, el rojo es difícil y el negro es imposible. Y si hacemos clic en más información, puedes ver las consecuencias que tendrás al borrar la cuenta de esta red social o plataforma. Pero para eliminarla simplemente debes darle al botón con el nombre de nuestra cuenta. Ahora nos enviará a dicha red social para comenzar con el proceso de eliminar nuestra cuenta. De igual manera podrás hacer esto con cada una de las redes sociales. Esta página web es muy útil, ya que nos evita tener que buscar esta configuración en cada red social. Sino que simplemente nos envía directamente. Y nada más, si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.